Es que yo estuve corriendo por el mapa tratando de buscar un glitch o algo, pero no encontré nada. Que se tardara en encontrarme. Lo otro, uno me dice, un gringo me dice, ¿por qué tú te ríes como un super villano? ¿En serio? Y yo, no sé cabrón, yo me río porque me ríes porque tú serás como un super villano, bien mala. Ay, mi madre, ay, mi madre. Y hoy tu vida cuando tú te ríes te suena bien pendejo. Porque no me escuchaba ni reírme. Por eso cuando a lo último te escucho a ti gritando y riéndote. Necesito agua. ¿Qué va ahora? ¿Qué va ahora? No sé, ¿infecten otra vez? No, o el cuchillo. Poder, no hace el cuchillo. Poder, no hace el cuchillo. No, no hace el cuchillo. Maté, pingo. Maté, pingo. No estoy jugando. Ha, ha. Tiene Rolando uno. Rápido, afuera. ¡No me muevo! ¡No me muevo! ¡No me muevo! ¿Por qué tiré el cuchillo primero? ¡No me muevo! 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 ¡Ah, dammit! ¡Woohoo! ¡I win! ¡Woohoo! ¡I win! ¡I think I only died, like, twice! ¡Esta bar es la celda en este juego! ¡Diablo! ¡I got, like, yeah, I got, um... ¡Ten kills in a row! ¡Without dying! ¡Toma! ¡Toma! I kept doing, I would have kept doing ¡No, Pingu! ¡Como tal! ¡Toma a ver!